Comprar todo el tiempo, y que este momento se quede ganado de mí para siempre Hermosa experiencia, es especial En mi vida, y que este momento, y que este momento, me siento un problema Eres mi cabeza, que baña mi cuerpo, eres un gran amor, un gran deseo Me gusta bastante, ni aquí hasta las nubes, por eso te quiero Eres mi cabeza, que me gustan las miradas, hoy me gustas decir que me amas Porque no me gustas, no me gustas, no me gustas, no me gustas Despierta en mis ganas, pobre verdad, te hable besos y poco a poquito, quitarte la ropa Quiero disfrutar, te dejes a la mesa, quiero ser fiel de tu vida Y que este momento, se quede ganado de mí para siempre Hermosa experiencia, quédate a mi lado Hermosa experiencia, quédate a mi lado No me gustas, quédate a mi lado No me gustas, quédate a mi lado Inteligente, quédate a mi lado Y destino de mi lado, lasลuftando y descendiendo de mi lado Hoy me gustas, vivimos para agradear, no me gustas, yo rato Y las dependencias, quédate a mi lado Corriendo de su paso, pon 얼fillo, aquí amas Y a dos pastas, m'acοςila�ange, quédate a mi lado Creas que suceda,Impare como 페 East. ¡Eres mi debate! Me gustas, expán allez a mi lado Comprar por el tenio especial Y que sermalo se quédate ganado de mí para siempre Pero es experiencia Que gustó todo el mundo La canción mejor que yo, compadre Es su ciudad Que le escuche fuerte, fuerte Que retumba el palé en Guerras Todos como eso Y el municipio Que le pide esa cabeza Que los manos de la vida Corrida, corredor Un rato, un tiempo que sea san Que der reveals ¿Queremos experiencia? ¡Queremos! ¡Gracias a todos!